A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 16 de enero del 2024. Más de 5.000 migrantes ingresaron a Honduras en la primera semana de enero. Gobierno anuncia que no habrá aumento en el cobro del peaje. Congreso Nacional convoca a sesión extraordinaria. El nuevo presidente de Guatemala pretende ascender a una mujer como general del ejército. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Nos vemos mañana.